Cuevas, le dice a Jacobo que se vaya para adentro. Cuevas abriendo, está solo, creemos... No, rebote para, ¿para quién? Para Adrià Domenac. La asistencia errónea, vale la canasta. Se ha equivocado ahí Adrià Domenac porque al intentar salvar el balón, la tienes que lanzar lejos. Ahí vemos cómo se ha equivocado.